Que es inaceptable que el gobierno de Jalisco haya ocultado el estudio sobre la contaminación del río Santiago y las causas de muerte en la población cercana asociadas a este problema, enfatizó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ramiro Hernández García. Lamentó que la noticia sobre el estudio, realizado por la Universidad de San Luis, se haya dado a conocer tras una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acerca de la irremediable situación de salud que enfrentan los ciudadanos como un señalamiento directo al Estado mexicano. Esto es doblemente grave porque un gobierno que en lugar de hacerle frente al problema con acciones concretas, lo que hace es ocultar la realidad, pues nos parece que se convierte en cómplice de lo que está pasando. La autoridad debe de actuar y debe de buscar proteger a quienes están siendo afectados por un problema como el que se presenta en este momento en esta zona. Ramiro Hernández fue contundente en torno a lo que se ha presumido por el gobierno estatal como avances en el combate a la contaminación del río Santiago y aclaró que no basta con dar un recorrido con los medios de comunicación y que mucho menos se debe gastar el dinero en hacer más estudios, sino en resolver de forma integral el menoscabo en la salud de la ciudadanía con la instalación de un hospital que les brinde el servicio de forma gratuita. No se puede resolver un problema a partir de una visita o de una acción aislada máxime cuando esta problemática arrastra una complejidad de muchos años, pero también de administraciones que han venido planteando propuestas de solución que no han tenido la continuidad y la consistencia que debieran de tener. No podemos dejar de considerar lo que se ha propuesto y lo que se ha hecho poco o mucho por administraciones anteriores, sobre todo para no volver a repetir lo que en algún momento se planteó, se propuso o se llevó a cabo. Es muy común que una administración y luego otra, lo primero que piense es en hacer estudios. Con las imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Rafael Hernández.